Bueno, gracias señores, vamos a cambiar de tema y nos vamos con otro que está bastante así truculento, por decirlo. ¿Quién? 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 Es Toño Navarrete. ¿Qué mismo pasa con Samantha Grey? Mira, que él estaba ahí y yo tampoco lo conocía. ¿Cómo? Ay, no, vos. Uy, no. No, es que... Tú eres multiverso paralelo. Entonces, ¿a quién conoces, Fuchsia? Escúchame. A la vecina del barrio. Escúchame, 5 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando como una negra. Entonces, me dedico... Pero si eres tan colorada, padre. Sí, me dedico... A mí me conocen, me dedico a trabar. ¿Ustedes por qué son el chisme y todo el mundo lo conoce? Bueno, resulta... Oiga, si los hermanos Parra estaban ahí. Tampoco lo conocen. Y yo le digo, yo hice que yo canto. Uy, no, la Fuchsia... La Fuchsia viene de multiverso Fuchsia. Yo, tío, estoy volviendo a la memoria. Bueno, pero en todo caso resulta lo siguiente. La última vez que esta pareja se la vi junto fue cuando Shannon se cumplió un aniversario de la muerte de Shannon, que fue en enero. Y de ahí para acá vino el matrimonio de Dayanara Peralta y estuvo solita Samantha. ¿Se conoce a Shannon? ¿Le hubo montones? No, Shannon sí. Ya, hubo montones de eventos en que la tapa pareja nunca más apareció. Es más, y en los premios anoche tampoco estuvo. Así que fuimos a traer y miren lo que nos dio. Vamos. Otro. Toño Navarrete llegó a la ceremonia de la entrega de los premios de una conocida emisora. Y lo hizo sol. Tú vienes acá por el premio por tu tema La Ruta del Sol. Es correcto, contento de estar aquí una vez más. Este año ha sido un año de muchísima aventura. Hace poco ganamos en los premios Remdesize como el artista más escuchado en 2022. Y nada, este año seguimos trabajando. Pero más allá de los premios siempre me he considerado un artista que trabaja para estar en el corazón de la gente. Y es lo que buscamos. Ya no quieres hablar de tu vida personal pero es un hecho que tienes algo. O qué mismo pasó con mi querida Samantha. En ese sentido siempre he tratado como que guardar ese espacio en el corazón porque yo una vez que la gente entra ahí cree que tiene derecho a opinar y a decir lo que piensa en todo momento. Y en ese sentido créeme que estoy tranquilo por haber enfocado netamente a mi música y que sea ella la caga el ruido. Pero en todo caso ya queda evidencia que entre ustedes ya no hay esa relación de antes porque inclusive estás acá solito una vez más. Es que considero yo que hay que tener claro siempre los órdenes dentro del plano laboral y dentro del plano sentimental. Este es mi trabajo por eso tú hoy no me ves aquí en la alfombra roja ni siquiera con mi familia. Y por lo tanto es eso. Es algo netamente laboral, trabajo y nada, que viva la música del país. Y con mi querida Samantha entonces que amigos o siguen siendo los que siempre fueron. Felices como toda la vida. En todo caso la relación sigue, sale de tu boca. Felices. Siguen los planes en adelante, los planes que alguna vez hablaron de Bo y todo lo demás. Hay que celebrar esta noche la música de nuestro país, eso es lo más importante. El amor sigue con Samantha entonces. El amor vibra siempre. Tomando abrazo. Pero señores, es que yo quiero saber definitivamente qué está pasando entre ellos. O sea, él dice, y si lo dice entre líneas lo podemos entender, yo no voy a hablar nada que la que diga qué pasa entre los dos sea la misma Samantha. Al momento en que esté diciendo eso, yo voy a pensar que definitivamente habrían terminado y que simplemente él no quiere hablar como varón y está esperando que sea Samantha la que diga. Sin embargo, pues ya las señales están puestas, no se las ve justo en ningún lado. Me escribieron por interno hace poco a decirme que la habían visto a Samantha en tal parte, en tal sitio. Sola. Sola, en pop art, inclusive sola, un poco cabibaja también. O sea, yo creo que esto ya está más que dicho, ¿no? Que esa relación ya habría terminado. Mira, Toño, no somos tontos, no nos hacemos los ciegos como tú, no nos quieras ver la cara de lo que tú ya sabes, porque ya esa relación se acabó. Es tan fácil que digas, se terminó la relación, seguimos cada uno por su lado. ¿Y por qué terminaron? Porque no es la relación, o sea, dicen, decían por ahí que son como muy tóxicos por ahí. Ahora, hay unas hipótesis que pueden ser, o terminaron o están marqueteándose para que la gente y la prensa estén hablando de ellos, o simplemente, como también mencionan, que Samantha Gray le dio un ultimátum a Toño Navarrete y le dijo que no la nombrara ni para bien ni para mal. Entonces, saquen sus propias conclusiones. Bueno, la verdad es que la cosa está bastante fuerte, pero yo creo que ellos, mira, este es parte del precio de la fama. La gente, cuando tú ya eres famosa, conocida mediática, todos quieren saber de ti, todos te preguntan y dicen, ¿qué pasa contigo?